Bien, vamos a continuar aquí por TV Noticias con la visita de la doctora Alejandra Fernández de Salcedo. No sé si le gustará que le digan de Salcedo ahora, ¿no? Porque las mujeres por ahí se sacan el apellido de Casada. Pero bueno, queremos presentarla, aunque ya obviamente en la campaña la conocen. Es su primer mandato. Bueno, doctora, muy buenas noches. Muy buenas noches, un saludo a todos. En realidad me gustaría que me llamen Alejandra. Alejandra. Sí, en realidad sí me gustaría. Yo creo que doctora, bueno, soy en mi negocio, pero hoy que soy una persona pública y que todos seguramente me van a hablar o preguntarme algún tema, me gustaría que me digan Alejandra. O sea, más amena la situación. Exacto, sí, sí. Bueno, ¿cómo se siente después de haber ganado las elecciones? Entonces, no ha asumido todavía, pero ¿cuáles son sus expectativas para su periodo? Y bueno, por supuesto que nosotros, el grupo que conformamos del Partido Justicialista, estamos muy contentos. En nuestra lista han entrado cuatro concejales, así que por supuesto, muy contentos. Y por supuesto, agradeciendo a todos los ciudadanos de Güemes, esa confianza que han depositado en nosotros y por habernos permitido o darnos esta oportunidad de poder representarlos en el Consejo. Y que sepan todos que esa palabra que hemos dado y el compromiso que hemos asumido con ellos, así lo vamos a hacer cuando estemos en el Consejo. Bueno, ¿cuáles serían, por ejemplo, se hicieron muchas promesas, ¿cuáles comenzarían a encaminarse? ¿Cuáles son las prioridades que tienen? En realidad hay muchas prioridades y en lo que es el tema referente a los barrios, todos los barrios tienen problemas. Entonces, si uno dice, este primero, es complicado porque si no se piensa... Sí, a medida que vamos a ir viendo los problemas, seguramente que vamos a ir viendo también las prioridades. Pero me parece que es muy temprano para que yo diga tal tema, si no por ahí se puede pensar que uno deja algún barrio de lado. De todas maneras, ahora cuando se presentó el problema del agua en el barrio Cooperativa, ya estuvimos presentes y fuimos acompañando a los vecinos. Claro, sería una de las prioridades, pero es un problema general, ¿no es cierto? Sí, es un problema general. Bueno, como, digamos, uno la conoce como veterinaria, bueno, en la parte política, aunque pocos saben de que usted siempre estuvo de alguna manera militando, ¿no? Sí, en realidad yo comencé mi militancia en la universidad. Y bueno, es así que lo llevé en ese tiempo a mi esposo a militar, cosa que él no lo hacía. Y después cuando nos casamos y vivimos acá en Güemes, yo hice militancia, pero viste que la mujer es un poquito más complicado, porque, bueno, vienen los hijos y el tiempo para la casa, pero sí seguí de atrás. Después me invitaron a participar, pero bueno, sentía que todavía no estaban dadas las condiciones. Y esta vez cuando Rubén Lava, que me habló, le dije, sí, te voy a acompañar. Así que, bueno. Y los chicos están grandes. Ya están grandes y me puedo dar mi tiempo para la política. Bien, bueno, que un tiempo que por allí absorbe mucho, ¿no? De a poquito va absorbiendo a la persona, pero hay que saber diferenciarnos entre la familia y el trabajo, digamos. Sí, en realidad yo estoy acostumbrada y sé darme los tiempos. Y tengo una profesión que, es verdad, no es que tiene un horario fijo, por eso yo puedo programar muchas de las actividades que tengo en mi profesión. Y el resto, dedicar a la política. Bueno, bueno, nos decía que no tiene todavía apuntado hacia nada, pero ¿algún proyecto específico que, digamos, en esto vamos a trabajar durante la época de receso? Me gustaría trabajar fuertemente con la autonomía del Consejo Liberante. A mí me parece que nosotros, con el grupo que hemos conformado y con los concejales que estamos hoy, y sé que vamos a trabajar con otros fuertemente, me gustaría trabajar con la autonomía del Consejo. O sea, para que la gente lo entienda, para que la gente lo entienda es que no es la independencia, que ustedes manejen su propio dinero, sus propios recursos, digamos. Nuestros propios recursos. Y eso nos hace que nos hagamos fuertes y también que el vecino sienta que va a tener personas que van a poder representarlos a ellos verdaderamente y no estar sujetos a algo como ha sucedido en años anteriores donde no estabas de acuerdo con el intendente y no te pagaban los sueldos, por ejemplo. Entonces, hay varias cositas, hay lo mismo que trabajar, hay que trabajar fuertemente, como decía Silvina recién, con el tema del tránsito. Yo creo que UEME necesita semáforo. Necesita semáforo y hay puntos estratégicos donde por más que uno decida que o estaciona en una sola mano, o sea una sola mano, si no se tiene semáforo, no se va a poder ordenar el tránsito. Bien, doctora, bueno, ¿cuál sería su mensaje a la gente que la llevó, digamos, a estar en una banca allí en el Consejo Deliberante? Y como te decía, primero agradecer a todos los ciudadanos de UEME que han confiado en mi persona y por sobre todas las cosas me gustaría que todas las personas sean consideradas verdaderas personas, no objetos. Entonces, que cuando suceden estas elecciones y se pierde, que cada uno de los que trabaja, por ejemplo, en el municipio, sea respetado en la función que están cumpliendo. Entonces, que sea un sujeto de derecho y que no porque se hayan perdido unas elecciones de donde estaban en una parte administrativa, a veces se las manda a barrer, por ejemplo, para darte un ejemplo. Entonces, que se respete a las personas. Cuando nos enfrentamos a las elecciones, podemos ganar y perder, pero las personas no tienen ninguna culpa de lo que ha pasado. Entonces, que se respete a todas las personas. Y en este medio estoy hablando de los municipales. Quiero agradecer también a todos los activistas que nos acompañaron. Por supuesto, a la familia que es la que te acompaña fuertemente. Y por supuesto, agradecer a Rubén Lavaque, con quien tengo una gran amistad. Y que seguramente vamos a trabajar fuertemente por el departamento. Muchísimas gracias. Gracias.